Continuando con nuestro taller, ahora vamos a vamos a crear todas las aplicaciones destinadas a los informes. El primero de los informes y más simple va a ser un listado de las personas donde debemos tener una grid donde se muestren el nombre, el email y el móvil. Podríamos directamente pasarnos a la grid de personas, ejecutar esta grid, vemos que esta grid nos serviría, entonces lo que vamos a hacer es copiarla, voy a copiar esta grid, las voy a llamar, son normalmente a las aplicaciones que son informes, comienzo con las tres letras de INF, informe, grid de personas, presionamos ok, ahora esta grid de informe la vamos a mover dentro del apartado de informes, aceptar, volvemos a los informes y ahora sí vamos a personalizarla. Dentro de las cosas que tenemos que hacer en esta grid es, por ejemplo, vamos a borrarle los enlaces, también vamos a borrarle en las barras de herramientas, vamos a venir aquí la grid, ya tendría aquí el informe de personas terminado, donde podría realizar cualquier búsqueda y lo que si no tiene los botones de exportación, que en este caso sí me interesa incorporarlos. Para ello voy a venir en el centro y vamos a buscarle los botones, tanto para que se puedan exportar, por ejemplo, en PDF y en Word, vamos a poner esos dos tipos, o en Excel, estos tres tipos de importación, los ponemos aquí, los agrupamos bajo la etiqueta de exportar y también podemos ponerle el botón de imprimir. De esta forma, el botón de imprimir también lo vamos a poner, vamos a ponerlo aquí, más abajo y si ejecutamos nuestra grid, ya tendríamos el informe de las personas, donde podemos exportarlo, imprimirlo, tanto en PDF, Word o Excel. De esta manera podemos dejar definida ya la grid de informe de personas. Como podemos observar, podemos reutilizar gran parte de las aplicaciones, simplemente copiándolas y modificando algunos de sus comportamientos. Continuando con los informes, ahora vamos a crear el informe de los objetos. Haré lo mismo que hicimos con la anterior grid. Vamos a tomar la grid de objetos, la vamos a copiar, la llamaré informe grid objetos y la personalizaremos. Tenemos la grid copiada, la vamos a mover dentro de los informes. Aquí vamos a empezar a quitarle comportamientos. Lo primero es quitarle el enlace de las aplicaciones. Borramos. En esta grid que teníamos una búsqueda refinada, vamos a quitarle esa búsqueda refinada. Ok. Vamos a probar de ejecutar la grid. Perfecto. Nos faltó un campo de la búsqueda refinada. Vamos a poner ese campo de activo. Ejecutamos. Perfecto. Ya tenemos aquí el listado. Y tenemos también en este caso los botones de exportación. Vamos a quitarle. Vamos a poner las barras de herramientas. El selector de columnas. Bueno, se lo podemos dejar. Reglas de clasificación lo vamos a quitar. Agrupación también. Y de las opciones de exportación solamente les dejaremos de exportación por mail. Se las vamos a quitar. Y les dejaré solo las de exportación en PDF Word e imprimir. Ejecutamos. Ejecutamos. Y ya tenemos nuestro informe generado de los objetos. Ahora crearemos el informe del histórico de los objetos prestados. Para ello vamos a crear una nueva grid. Pero vamos a hacer una secuencia SQL. Vamos a ver un SQL con varios inner join. Para obtener todos los datos en una sola sentencia SQL. Primero voy a mostrar esa sentencia cuál es. Voy a ir a la consola. Voy a pegar aquí la sentencia. Y voy a traer información desde la tabla préstamos detalles. Vinculándola con objetos, préstamos y personas. De esta manera obtengo todo este listado que vemos aquí. Con el número de préstamo. La fecha que se inició el préstamo. Cuál es el nombre del objeto. A qué persona se lo he prestado. Los movimientos que tiene de inicio, de devolución. Y también la imagen del producto. Una vez que tenemos la sentencia SQL clara. Ahora vamos a crear una nueva aplicación. Vamos a venir al home. Vamos a ir a la carpeta de informes. Creamos nueva aplicación. Va a ser una grid. Y en este caso voy a copiar toda la secuencia SQL. Le pondré como nombre. Informe grid. Objetos histórico. Ahora sí. Si creamos nuestra grid. Y ejecutamos la grid. Vamos a ver aquí la información. Perfecto. Esta es la primera versión de esta tabla. Vamos a empezar a personalizarla. Para que tenga un aspecto mejorado. Lo primero que haré dentro del módulo de grid. Es quitar los módulos que no me interesan. Voy a dejar solamente el módulo de grid. Lo siguiente que vamos a hacer. Es en los campos. Aquí tengo el campo que es el de foto. Vamos a buscarlo aquí. En editar campos. Primero vamos a poner los campos que queremos que se visualicen. El campo foto me interesa que se visualice. Y por ejemplo el de movimiento. No lo voy a querer visualizar. Vamos a poner préstamo. ID. Fecha. Esto va a ser el objeto. Objeto. El nombre es el nombre de la persona. Persona. El detalle va a ser el movimiento. Movimiento. Y luego tendré la foto del producto que estoy visualizando. Vamos a guardarlo. Vamos a ir al caso del campo objeto foto. Y ahí lo que vamos a definir es que en este caso va a ser una imagen de nombre de archivo. Recordemos. Vamos a ponerle que queremos que se vea en un tamaño de 80 por 80. Y que en el subdirectorio es el de objetos. Si vuelvo a ejecutar mi grid. Bien. Ya veo que me aparecen las imágenes de los objetos. Una de las cosas que quiero hacer es que esta imagen no se repita. Y que también se produzca una agrupación por el tipo de objeto. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente forma. En las opciones de foto. Primero en la imagen. Vamos a quitar la opción de repetir valor. Esto lo que va a hacer es que solamente me va a aparecer una imagen de cada producto. Y luego tengo los detalles. Ahora vamos a crear una agrupación. Para ello vamos a ir directamente al apartado de agrupación estática. Vamos a ir a agrupación. Agrupación estática. Y vamos a crear una nueva agrupación. La agrupación va a estar hecha por los objetos. Voy a poner agrupación objeto. Y como título le voy a poner acá objetos. O objeto. Y por lo que vamos a crear esa agrupación. Va a ser por el nombre del objeto. Objeto nombre. Creamos la agrupación. Bien. De esta forma cuando volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Ya podemos observar por ejemplo que este artículo. En este caso si los artículos. Por ejemplo tengo este artículo de un libro de PHP. ¿Cómo fue generado el movimiento? Fue prestado. Aquí tengo el movimiento cuando fue prestado. Y cuando fue devuelto. Y así de cada uno de los objetos. Bien. Vamos a seguirle dando forma para que se vea mejor. Dentro del apartado de configuración de la agrupación. Vamos a desactivar la vista de árbol. También vamos a quitarle aquí el separador. Vamos a poner un dos puntos. Nada más. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar. En editar los campos. Vamos a poner la imagen como primer elemento. El objeto. El primer elemento. Si ahora vuelvo a ejecutar la aplicación. Ya ahí puedo ver el objeto. El atornillador. Tengo la foto. Y en este caso tiene un solo movimiento. Este otro. Por ejemplo este manual. Esta tiene dos movimientos. Aquí podemos ver. Que en el día 9. Perdón. El día 10. Lo he prestado. Y me lo han devuelto en el día 11. Mirando este informe. Veo que se repite. Tanto el nombre aquí. Como en esta columna. Entonces vamos a quitarle la columna del objeto. Directamente. El objeto nombre lo vamos a quitar. Y ahora veremos. Como nos queda esa nuestra grid. De forma que voy a tener. El nombre del objeto acá arriba. Tendré la foto. A qué préstamo pertenece. Qué fecha. Y a qué persona. Y qué movimiento tuvo. De esta manera vamos a tener el histórico. Por ejemplo. Sé que la moto SIM 125. Se le prestó a Pablo. El día 15. La devolvió el día 28. Y se le prestó el día 12. A el usuario Federico. De esta manera vamos a poder tener. El histórico de todos los movimientos. De los objetos prestados. Como hicimos anteriormente. Podemos. Si quisiéramos. Desactivarle acá la opción de campo. Y de ordenar. Dado que en este caso. No me interesa que aparezcan. Y limitarle las opciones de exportación. Para ello voy a venir a la barra de herramientas. Nuevamente. Vamos a. A quitarle estas opciones. En las opciones de exportación por email. También se las podemos quitar. Y de aquí solamente le dejamos. Para que nos quede más limpia la grid. Bien. De esta forma. Ya tenemos el informe. De el histórico de los objetos. Vemos que nos falta ponerle el nombre. Para ello nos vamos a ir al apartado de layout. Cabecera. Y pie de página. Y aquí vamos a ponerle el como nombre. Histórico de objetos prestados. Lo podemos poner aquí arriba. Histórico de objetos prestados. Y ahora sí. Ya tendríamos. Nuestra. Nuestro informe. De el histórico de los objetos prestados. Y podemos saber en qué momento se encuentra cada uno de los objetos. El siguiente informe que construiremos es el de los objetos prestados. Para ello voy a usar la siguiente sentencia SQL. La voy a pegar aquí para poder verla. Y la ejecutamos. La idea es obtener un listado donde se pueda mostrar la fecha que fue iniciado el préstamo. A qué persona y qué objeto. Y también tener una imagen. A través de esta sentencia SQL con sus respectivos left join. Obtendremos toda la información para la grid. Bien. Comenzamos. Vamos a crear una nueva aplicación. Basándonos en una grid. Vamos a pegar aquí la sentencia SQL. Y le pondremos informe objetos prestados. Vamos a poner así objetos prestados. Prestados. Ejecutamos la grid. Y ahora sí vamos a modificar algunos campos. Para ello voy a venirme. Al selector de los campos. Donde tenemos. Primero vamos a especificar cuáles son los campos que queremos que se muestran en la grid. El campo de foto. Voy a ponerlo primero. Por ejemplo. Le voy a decir. Que el campo de ID no me interesa. En este caso. Vamos a quitarlo. Pondré la foto. Luego pondré el objeto. Luego quiero poner la fecha. El nombre. Que esto sería la persona. A quien se lo he prestado. Persona. Persona. Luego tendré el móvil y el email de esa persona. Perfecto. Guardamos. Y ahora vamos a decirle que para el campo de objeto. Perdón. De foto. Vamos a cambiarlo. A el tipo imagen. Imagen de nombre de archivo. Especificamos que lo queremos en un tamaño de 80 por 80. Que mantenga sus proporciones. Y nuevamente le decimos que se encuentran todas las imágenes. En el subdirectorio o carpeta local objetos. Si ejecutamos la grid. Vemos el listado de los objetos prestados. Vamos a quitar el módulo de detalle. Vamos a quitar el selector de campos y el ordenar. Y la opción de búsqueda avanzada. También vamos a corregir que no tiene el título. Bien. Comenzaremos a hacer todos estos cambios. Módulo de búsqueda avanzada. Detalle. Resumen. Y gráfica. Se lo quitamos. Vamos a poner aquí. Lo siguiente que dijimos que íbamos a hacer. Es cambiarle el título. Para ello vamos a venir en el layout. Cabecera y pie de página. Y le vamos a poner en este caso el título de objetos prestados. Vamos a ponerlo así. Objetos prestados. Prestados. Y en las barras de herramientas. Dijimos que vamos a quitarle el selector de columnas y agrupaciones. Y dejaremos solamente los botones de exportación. Ahora sí. Ejecutamos. Y aquí podemos ver el informe de objetos prestados. Con los botones de exportación simplemente e imprimir. Y aquí tenemos el listado. Vemos el objeto. Que es una imagen que la podemos visualizar. Cómo se llama. Cuándo se le prestó. A qué persona. Y tenemos su móvil y su correo electrónico. Otro cambio que podríamos hacer aquí es modificar, por ejemplo, el email a formato email. Vamos a buscar aquí email. Esto nos permitirá hacer un clic directamente en el email. Y se nos abrirá nuestra aplicación predeterminada de correos para enviarle un email a esa persona. Aquí volvemos a ejecutar. Ahora sí. Vemos que ya el email se convierte en un enlace. Que al pasar el puntero del mouse abriría nuestra aplicación de correo. De esta forma ya tenemos terminada la aplicación de informe de objetos prestados. Vamos a ver.